Ha podido llegar a un acuerdo en el seno del INIM y después de discutir prácticamente más de dos meses acá en la zona productora, hemos enviado el expediente al Ministerio de Agricultura, lo hemos llevado en mano, eso fue la semana pasada, el jueves de la semana pasada, y estamos interactuando, estamos en permanente comunicación. Ahora hace un ratito me comuniqué con la gente del Ministerio de Agricultura y bueno, está la decisión de sacar el precio lo antes posible porque hay una participación muy fuerte del propio gobernador de la provincia, el doctor Maurice Clos, en el sentido de poder sacar lo más rápido posible el valor, aunque estamos en una época de muy poca cosecha, este precio base va a servir para posesionar el producto para la cosecha gruesa, que es lo que a nosotros nos interesa, por un lado, y por el otro lado, avanzar en una actualización de costo que hace falta para la tía. Así que estamos, creo que viene encaminado, si bien es cierto, un poco retrasado, pero estamos esperando que en los próximos días seguramente tengamos esa respuesta. No se olviden, para entender este tema, que nosotros no podemos salir con un precio si no tenemos autorización por parte de la Secretaría de Comercio Interior para poder trasladar esos mayores precios. Si tenemos esa posibilidad de trasladar, no habría tanto inconveniente en la definición de los precios. Nadie va a firmar una resolución que después no pueda cumplir con los valores acordados. Por eso es tan compleja este tema, la discusión de precios, y en el ámbito de definir un valor que se hace por unanimidad de los 12 miembros, a veces se hace bastante complicado.